Tratando de que este hecho se esclarezca, se haga justicia y en primer lugar, bueno, que traten de ubicar lo antes posible a este muchacho Ricardo Papadopoulos, quien está prófugo en el momento. Se lo está buscando, hay un pedido de búsqueda por parte de manado del jugado de la doctora Guillandut, se lo está buscando intensamente, están trabajando, tanto el jugado como la fijera están trabajando, pero estamos en presencia de una situación tanto difícil, de una comunidad, un clan Papadopoulos que tiene un poderío económico bastante grande, de la comunidad gitana y tenemos el temor principal es que se haya profugado del país. Vemos lo que está ocurriendo en nuestras calles, la locura de muchos conductores, yo sigo diciendo que estos hechos no son accidentes, lo que le pasó a Isaac fue un asesinato y para quienes dicen que el conductor no salió a matar, yo vuelvo a decir, sí salió a matar, porque conduciendo a esa velocidad, cortando semáforos, atropellando a alguien y dándose a la fuga, él sabía perfectamente que a quien había atropellado pudo haber muerto y sin embargo hasta el día de hoy no le interesa porque sigue prójugo. Este asesino del volante cometió una seguidilla criminal, infracciones de tránsito, una tras otra, lo que es pocas veces visto. Violó la luz del semáforo rojo, pasó a excesiva velocidad, violó el paso peatonal de los peatones que es el lugar de seguridad para cruce, se dio la fuga, cuando lo estaban persiguiendo escapó de los perseguidores, que a veces los particulares frente a la presencia de un delito pueden obrar como fuerza pública.